Miedo a miedo. Es tan sincera, fiera, desgarra el suelo, no quiere caer para no caer, es la cadena del miedo al viejo. Los deseos lejos viejos que son del viento, la tierra del destino ya no es un cuento, se vuelve real, es tan real. Y ver el libro abierto de cuentos tristes buscando llorar, buscando llorar. En este campo no quedan almas, no sienten sola, avanzan hacia la nada. Mirada que no mirar, es tan tan lejos de la eternidad. Si solo quiero gritar, son los lamentos de lamentos de su furia y amor. Son los pecados de los dolidos, el miedo al mes o el sueño de los caídos. Miedo a morir, lapsus de sentimientos que se esparcen en el tiempo. Miedo a morir, lapsus de sentimientos que se esparcen en el tiempo. Miedo per which, son los objetivos que se他们an en su desarrollo. La, 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 la.